Durante el fin de semana la guerrilla del ELN incineró una buseta de una empresa contratista de las empresas petroleras de Caño Limón. En el lugar no se presentaron víctimas ni heridos. El fin de semana la guerrilla del ELN incineró una buseta de una empresa contratista de las empresas petroleras en el departamento de Arauca. No se presentaron víctimas ni heridos, solo la pérdida total del vehículo. Ahoras del mediodía una buseta adscrita a las empresas Transbril que se desplazaba hacia el complejo petrolero de Caño Limón fue detenida por unas personas no identificadas, las cuales bajaron al conductor y al único trabajador que se desplazaba hacia el campo y procedieron a incinerar esta buseta que transporta a los trabajadores al servicio occidental de Colombia. Pablo Rojas, miembro del sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso Arauca, rechazó este atentado contra un vehículo donde transportaba trabajadores de la OTSI. Desde la Uso pues rechazamos todos estos actos que atentan, pueden atentar contra la seguridad de los trabajadores. Hay que tener en cuenta pues que nosotros nos movilizamos a diario y vamos con la única intención de tratar de mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias, traer pues, moverla a dinamizar la economía del municipio del departamento de Arauca. Por tal motivo pues rechazamos todos estos actos y solicitamos pues que se nos excluya de cualquier conflicto o situaciones que pongan en riesgo nuestra seguridad. Para los trabajadores de la empresa petrolera estos atentados los pone en zozobra debido a que años anteriores han muerto algunos compañeros. Recordemos Carlos que anteriormente han sucedido situaciones donde compañeros de trabajo han perdido la vida, donde se han presentado pues actos que desde todo el punto de vista pues son reprochables y ponen en riesgo nuestra seguridad. Y claro que causa temor, por eso pues estamos en diálogo constante con Occidental de Colombia para que nos garantice pues la seguridad y no nos obliguen a desplazarnos si no hay las condiciones necesarias para realizarlos. Según el sindicato de la USO Arauca, la Occidental de Colombia implementó un plan de contingencia por seguridad de los trabajadores. La información que nos suministra Occidental es que por el día de hoy y posiblemente mañana se aplique el plan de contingencia. Esto quiere decir que algunos compañeros se van a quedar a pernotar en el campo de Caño Limón y no haber desplazamiento terrestre hasta que las condiciones así lo permitan. Pero la idea nuestra como trabajadores y eso es lo que exigimos es poder desplazarnos. Nosotros vivimos en el municipio de Arauca y a diario vamos al campo petrolero de Caño Limón como al de Caricare y no es justo que por estas situaciones tengamos que estar viviendo internos en el campo donde las condiciones para todo el personal no son las más idóneas porque no hay la capacidad pues para alojarnos a todos y es muy triste pues que en nuestro propio departamento no podamos desplazarnos de la mejor manera. Los hechos se registraron el fin de semana en la vereda de La Yuca en la vía que comunica la capital araucana con el complejo petrolero de Caño Limón cuando fue interceptada la buseta obligando al conductor a atravesarla y bajar a las personas y luego procedieron a quemarla.